Muy buenos días, una vez más en el espacio del Micro Parroquial, en este comienzo del 2024, para compartir con ustedes las actividades de este día, viernes 5 de enero. Tenemos a lo largo de todo este día la Adoración del Santísimo a la Parroquia, primer viernes del mes, dedicado al Corazón de Jesús, hasta las 19.30 horas será la Adoración del Santísimo, y a la tarde tendremos la misa ya de la Fiesta de Reyes Magos, la Epifanía del Señor que hoy ya la celebramos en esta tarde. Esta misa solemne de la Epifanía del Señor, los Reyes Magos que ofrecen los dones al Niño Jesús, la celebramos a las 20 horas, por eso también están todos invitados a participar, ya que como bien sabemos, el Día de Reyes es el 6 de enero, pero al caer día sábado, por la tarde, ya celebramos las misas del Bautismo de Jesús. Por eso, en primer lugar, en esta Fiesta de la Epifanía, sabemos que los Reyes ofrecieron el oro, el incienso y la mirra. Podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuál es el oro que yo puedo dar para enriquecer a los demás? ¿Cuál es el incienso que yo elevo a Dios como ofrenda de amor en la oración? ¿Y cuál es la mirra que yo uso para derramar perfume y alegrar la vida de los otros? Y en esto podemos descubrir una acción de gracias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, justamente porque agradecemos al Señor que lo pudimos conocer, que lo podemos adorar, que lo podemos contemplar, justamente en ese gran misterio. Y el fin de semana, recuerdo que durante enero hay horarios especiales donde, según el cronograma que está programado todo enero, invitarlos a ver y a consultar los horarios de las misas y de las celebraciones. Este fin de semana, como les decía, tenemos la misa del Bautismo de Jesús. Por lo tanto, el día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte y a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia. Y el día domingo, la única misa que va a haber va a ser por la mañana, a las 8 y media de la mañana, este domingo. Celebramos el Bautismo de Jesús, renovamos nuestro ser cristiano, nuestro bautismo y culmina justamente el tiempo de la Navidad. Por eso le pedimos al Señor que refuerce la fuerza del Espíritu Santo, que derrame una vez más los dones que necesitamos para cumplir nuestra propia misión en este mundo. Bueno, desearles a todos un bendecido fin de semana, pero también, bueno, aquellos que se toman este tiempito para descansar, también aprovechar a descansar en el Señor Jesús y no descuidar la oración que es lo que nos va sosteniendo. Como dije anteriormente, invitarlos a mirar el cronograma de los horarios de todo enero en el WhatsApp de los avisos parroquiales de la parroquia o en el Facebook de la parroquia o también en los medios de comunicación social. Que tengan muy buen día y que tengan una buena jornada y un buen fin de semana a todos ustedes.